El principal de todo es que la comunidad participe en todas estas actividades porque la salud, como dice mi compañera, la hacemos entre todos. Y más allá de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, creo que estas actividades recreativas nos ayudan mucho a lo que es la salud mental. Y bueno, invitar a toda la comunidad y tratar de plasmar que a veces con una imagen damos más impresión que, o hacer una imagen habla más que mil palabras. Y estas imágenes sobre prevención y promoción de la salud creo que son muy importantes, ¿no? Y más que es una zona muy concurrida, está muy bueno que la gente se sume y vea cuál es el mensaje principal de esto, que es cuidar la salud. ¿Es importante siempre tener un estar activo por parte de la población? Más allá de estar activo, la participación es muy importante, tanto del centro de salud como de la comunidad y de toda la población, que se hagan actividades en conjunto porque uno no puede saber qué es lo que le pasa a la comunidad si no estamos en contacto con ella. Por eso es importante estas actividades y más allá de hacer pintura, bueno, hablar de lo que es la salud y ver qué problema tiene la comunidad.